Y entre otras informaciones, el Consejo Departamental de Paz fue reactivado desde el mes de junio del presente año y dejó algunas proyecciones del próximo año. Los consejeros de paz aspiran que la nueva administración departamental los siga apoyando. El Consejo Departamental de Paz se reactivó desde el mes de junio del presente año en el departamento de Arauca. Ahora quedará a la expectativa que el próximo gobierno siga apoyando esta iniciativa. Pues logramos estabilizarlo inicialmente toda vez que se reactivó en junio de este año y empezamos todo un trabajo de estabilizarlo en su comité ejecutivo, en su funcionamiento interno y sobre todo en la creación de los consejos municipales de paz en cada municipio que se logró hoy. Tenemos en todos los municipios de Arauca, en los siete, consejos municipales de paz, reconciliación y convivencia con su reglamento interno, con su capacitación y con su plan de acción respectivo. Se ha hecho toda una actividad de pedagogía, toda una actividad de llamamientos, de mensajes, de sugerencias al gobierno departamental en estos temas de paz y reconciliación. Y afortunadamente en el poco tiempo tuvimos el respaldo del gobierno departamental humanizando el desarrollo de la Secretaría de Gobierno y de la Asesoría de Paz del departamento. El presidente del Consejo Departamental de Paz, Martín Sandoval, manifestó que a la administración departamental entrante queda con un Consejo de Paz fortalecido. Dejamos a la nueva administración entrante un Consejo estable, reiteramos, con un plan de acción ya para el año 2020 que realizamos en la última sesión en el Hotel Novapar en días pasados y donde también se convocaba al señor gobernador entrante, doctor Facundo Castillo, para que siga impulsando, siga apoyando este escenario que es muy plural. Yo creo que es uno de los escenarios más plurales, más amplios, más convergentes que tiene el departamento de Arauca en el tema de paz y reconciliación, si no es el único. Por lo tanto hay que darle mucha vitalidad porque ahí nos encontramos todos los diferentes. Y estamos convencidos que el doctor Facundo, porque en su gobierno él también impulsó el Consejo de Paz, estamos seguros que el doctor Facundo va a proyectar mucho más el Consejo de Paz. Al Consejo Departamental de Paz le falta una oficina y dotación donde funcionar. Lo que queda es ubicarle una oficina, una dotación, garantizar los recursos para el Plan de Acción 2020 y en esa dinámica estamos. Ahorita el 12 y 13 de este mes de diciembre vamos a estar en la ciudad de Bogotá en el Encuentro Nacional de Consejeros de Paz. Hay una delegación de ocho consejeros que vamos a ir allá donde nos vamos a reunir todos los consejeros de paz del país y vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar de las situaciones que vivimos propiamente en la región y a hermanarnos en esta causa de la paz. Los delegados del Consejo Departamental de Paz, su periodo es de cuatro años. El Consejo Departamental de Paz según el decreto 885 que se dio gracias al acuerdo de paz que le da una prioridad a la sociedad civil y la ordenanza 03 de 2019, sus delegados, sus voceros tienen una duración en su cargo de cuatro años, de cuatro años. Si de pronto un consejero por diferentes circunstancias no asiste a las reuniones o se va o renuncia, pues entonces su sector que lo nombró porque es mediante acta lo puede reemplazar, pero el periodo son cuatro años. Así es que queda el Comité Ejecutivo de 13 integrantes y el Consejo Departamental de 69 integrantes. Yo considero que con la voluntad que siempre ha tenido el doctor Facundo va a ser un éxito y las actividades se van a potenciar mucho más. La próxima semana viajarán algunos consejeros departamental de paz a la ciudad de Bogotá donde se realizará una cumbre nacional.